Hicimos una presentación de una acción de amparo en el Juzgado Universal de Rawson con el objeto básico y sintéticamente de que se reinicie en forma inmediata el dictado de clases que está afectando el derecho a la educación de todos los que concurren a los establecimientos educativos de la provincia. Sobre esto ya habíamos iniciado hace un tiempo actuaciones administrativas tanto en nuestra sede central como en las Defensorías de Junta de Comodoro, Rivadavia y Esquel y bueno, hemos recepcionado inquietudes múltiples de padres de todos los establecimientos educativos de gran parte de la provincia. Así que bueno, en base a eso fue que decidimos iniciar esta acción de amparo. En el día de la fecha debería pronunciarse el juez sobre la admisibilidad formal. Si formalmente está bien el recurso, de ahí se dará traslado a la contraparte que es la provincia. Dirigimos básicamente el recurso contra quien es el que tiene que garantizar el derecho a la educación que es el Estado provincial, constitucionalmente así corresponde. Hacia donde apuntamos nosotros es hacia el reinicio de clases. Después seguramente, porque esa es una preocupación muy grande de los padres, después iremos para ver el otro tema que es el vinculado a los días. Hemos citado que para que tome parte en la causa a la asesoría de familia dependiente de la defensa pública y esto es importante porque ellos son garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son básicamente los que están afectados en este caso, si bien hay también adultos. Gracias. 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 Gracias.